Perizo de mar, no sé a qué saben Mmm, algo marino Hola comunidad Charcotrip Hola Bienvenidos de nuevo al canal Esta vez vamos a abrir una caja de comida japonesa Esta caja es la Nihon Box Bueno, en realidad es la versión de comida que es la Umai Box Y viene directamente de Japón Tiene un precio de $27.99 Por aquí les voy a dejar un código de descuento Creo que es un euro o algo así Por si la quieren probar Bueno, vamos a abrirla Vi algunos adelantos de esta caja Y muy probablemente trae algunos productos de Pikachu Vamos a ver A esos que juegan Pokémon Go Como nosotros Bueno, como siempre viene la revista Y el tema del mes es Kira Kira Time Tiempo brillante Vamos a ver qué nos trae Y la mano santa va a sacar el primer producto Sin ver Ah Ay, qué es esto Está súper chiquito Ah, son unos chicles de sabor de cola Pues, a ver A ver, a ver, habrá que probarlo Siguiente producto Siguiente producto Voy yo Bueno, pues a ver A ver qué saca Uy ¿Qué es esto? Uy, qué es rico Ay, como frituras Ay, qué rico se ve Aquí vienen Aquí vienen Se llaman Uni Arare Y dice que los arares Son como bizcochos japoneses Hechos de arroz O sea que sí Son como frituras de arroz Ah, y tienen sabor de erizo de mar Bueno, pues a ver A ver, ábrelas para probarlo Sí, tengo hambre de hecho Qué extraño Erizo de mar Erizo de mar No sé a qué saben Algo marino Bueno, vamos a probarlo No sabe a nada Sabe a arroz Está buena Es una fritura de arroz Pero no tiene sabor especial O al ser un sabor muy fino Que no sentimos Que nuestro paladar inculto No sabe apreciar A ver qué está Uy, está muy chiquito Esto A ver qué es Oh Es una galleta de limón Eh Monaca Ah, monaca Nos habían salido En la caja anterior Que les presentamos anteriormente No sabía hacer ni un monaca Pero era de té verde Yuzu monaca Eso dice El yuzu No es exactamente un limón Es un primo Como el sederate también Que es muy específico De Japón Y es de la región de Miyazaki Que Miyazaki como El creador de Totoro Es el gatobús Sí, gatobús Aquí está, aquí está, aquí está Siguiente producto Voy yo Qué malas Y el siguiente producto Ah Pikachu Pika Ay, Pikachu Ay, qué cute Ay, kawaii Pokémon Noodle Sí A ver A ver, vamos a Ay, tiene pequeños Pikachu A ver, díganme en los comentarios Yo creo que Pikachu Es el Pokémon favorito De todos Sí o no Sí Ay, está muy lindo Uy, pero esta sopa de vaso Pues ni modo Es para mí Porque yo soy fan de Pikachu Y tú no ¿Y qué? Es para una persona No Y la otra vez Tú te la comiste Pero es de Pikachu No voy a comer a Pikachu Bueno, te puedo dar una probadita ¡Gracias por ver el video! Siguiente producto sigo yo Si sigo yo Si sigues tú Ay, eso está muy chiquito también Uy, ¿qué es esto? Esto, mira, no pesa nada Mira, mira ¿Es solo el empaque? Es puro aire esto Se llama Fugashi Es un pastel hecho a base de harina y de azúcar negro Tiene un buen rato siendo hecho en Japón Y en los años 70 era la moda para los niños Siguiente producto Voy yo Sin ver Si ven como No sé para dónde se mira Yo digo por acá Son como galletas saladas Yo digo que por acá Ah, no Es mucha escritura Está muy lleno YAKISOBA Ah, YAKISOBA YAKISOBA Son galletas de YAKISOBA Entonces HONPAI MINI PEI YOUNG YAKISOBA Los HONPAI son esos bizcochos de masa hojaldrada Y esos tienen el sabor original y limitado PEI YOUNG YAKISOBA PEI YOUNG es una forma de YAKISOBA instantáneo Es un dulce salado Pero si es de salado Oh, si son galletas como croquetas para perro A ver MUELE BIEN Me gusta Está rica, sí Y sí tiene un sabor dulce salado Es extraño Pero rico a la vez Está muy bueno Sí, sí Sabe a Japón Sabe a... Es que... Exacto No es... No se puede describir el sabor Sabe a Japón O sea, como que el sabor te transporta allá por unos momentos Ahora que no podemos ir Sigo yo Ah, dale Más galletas Les salió barato el envío esta vez Con puras frituras inflables No, esas son galletas Cantorimam Que es la marca Country Mam Ah, ok Ah, bueno, esas son un poquito más que el... Que la de chocolate Son, pues son galletas tipo cookies Sí, tienen chocolate Ajá Son Country Mam Hojicha O la leche El Hojicha Es té verde torrificado Y es más y más popular en Japón Y este, pues son galletas Sabor a té verde fuerte con leche Y ya se lo creo La mano que ya no es inocente No, ya Mi mano no es inocente Ya no Porque Ya es que vi esto de reojo Y dije Ah, lo tengo que sacar Es de Pikachu Son papitas de Pikachu Qué lindas Son papitas Sí Ah, sí Papitas Pero tipo Tipo rayito Ajá Tipo Tipo las papas de las hamburguesas No las papitas de botana Ajá, pero vamos a abrirlas Pero según yo Son las Son bien delgaditas Pokémon Snack Son botanas Que acaban de salir en Japón En forma de De palito Para simbolizar Los rayos del Pikachu Acá está El Sopa mucho Sabor limón Vamos a abrirla Mira Pikachu Qué lindo Sí Son Papitas Uy Estas sí son papitas Literal Uy El limón Uy Sabe muy bien Sabe el limón Luego, luego Qué rico Voy a agarrar otro Golosa Sí Está muy bueno Me saben los rayitos de limón Qué rico Pica 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 de limón Pica de limón Siguiente producto Sí Esa vez voy yo Porque soy más inocente Sí, yo ya Y es una lata Oh, es Detective Conan ¿Es Conan? Sí Es Conan No sé si en México Salió esta serie No sé si ya salió Es una serie que se llama Detective Conan Y es un adolescente Que por azar del destino Se transformó en niño Y pues Pero él es detective Y resuelve casos Y está como misterioso Porque nadie sabe Que se volvió niño Y ya no quiero contar más Para no spoilear Pero bueno La historia es esa Y pues Esta es la figura de Esta es la figura de Conan De adolescente Se pueden ver Acá Los diferentes Personajes En las latas Diferentes Abajo hay Y acá está el detective De Conan En versión niño Este es el que sale Casi siempre en la serie ¿De qué sabor es? Esta hoja Parece como No sé si es de maple Es sabor sidra Ah ok Pero si se ve como Hoja de maple O de otra planta Que no se puede Nombrar así Si fuera verde Pero no es verde Es roja Pero si tiene una forma Medio misteriosa Por no decir otra cosa Si dice Sabor sidra Sigo yo La mano no inocente No pero ahora si Ya no sé que voy a sacar Porque yo vi Pikachu Y ya Ya no vi más Oh ¿Qué es esto? Que extraño Parece como Un Esos snacks Para los Que van Al espacio Porque Salen diferentes Como diferentes Sabores Sabores Sí Y son unas Piedritas Como de Bebidas Pero Quien sabe Que es Pero quien sabe Que son Dulcecitos De mochi Que es El arroz Pegajoso Tienen una textura Original Que los Joven Japoneses Aprecian mucho Para el siguiente Producto Que será Algo grande Y que se ven Uy ¿Qué es? Ah sí Se ven como Galletitas de arroz Sí También Corocoro Pon Sí Se ve Se ve Estoy haciendo medio trampa Porque está escrito aquí No, no Pero Corocoro Pon Yo sí leí Corocoro Pon Se ven Galletitas De No sé Si será salado Dulce Vamos a investigarlo Corocoro Pon Salsa de soya Son Pastelitos Tradicionales Japoneses De A base De arroz Hinchado Sabor Azúcar Y salsa de soya Se llama Okoshi Y tiene casi mil años Ya habíamos tenido Una barrita De arroz Y salsa de soya En la cajita anterior Cierto Y estaba muy buena Pero era una mini barrita Así que esto Tenemos más Sí Pero O sea que es Sabor Medio dulce Dulce y soya Lo abrimos Si quieres Voy a probar Pero Está muy duro Por eso Enventemos Herramientas Aquí tienes uno Y Aquí tengo otro Bueno Huele a soya Sí Siguiente producto Ay Ya casi Ya casi Se acaba Uff Ay ¿Qué es esto? Este es otro Snack inflado Les digo que El correo Les salió muy barato Esta vez De peso Sí El peso Pues este es otro snack Es Rilakkuma ¿No? No Se parecen ¿Se parecen? ¿Tú crees? ¿Qué opinan? Sí estoy dudando Sí se parecen Sí se parecen Bueno Hay que ver la descripción Porque Generalmente Cuando es Rilakkuma Lo dice en alguna parte Pero aquí no Aquí no está escrito Puede ser un gemelito De Rilakkuma Carapateri mayo chicken Son botanas Sabor Terry mayo chicken Una abreviación Para decir Teriyaki Mayonesa Y pollo El teriyaki Pues ya todo el mundo Conoce el teriyaki Es la salsa Dulce salada Compuesta de soya Azúcar Y saque El alcohol Otra cosa Súper ligera Pero está muy bueno Esto ya nos había salido En la caja anterior Sí Está muy rico Esto Es el El Megacheto Bueno Estilo cheto Enorme Con sabor a mantequilla Espero que sea El de sabor a mantequilla Y tiene este Este personaje Que se llama Es de Doraemon Doraemon Bueno Él no es Doraemon Pero es de Doraemon ¿Él no es Doraemon? Ah El Doraemon es azul Ah sí es cierto Pero es del De la serie Y que es bien popular En Japón Es un nuevo sabor Disponible en Japón Y entonces Obviamente Está en la caja Porque se les decimos Que sí Son productos Realmente Consumidos en Japón Esta es de Norishiyo Que es La Alga Nori Y sal Ah entonces Este no va a ser De mantequilla Que está muy bueno El otro Pero bueno Luego lo probaremos Sí Esto es básicamente Un megacheto Creo que ya es el último Sí Oh Sí Esto es chocolate Oh Yaga Choco Bueno estoy leyendo acá Y no acá Pero si aquí se Yaga Choco Ah Yaga Choco Pues a ver Vamos a ver Qué es exactamente Porque ya vimos Ya vemos Que lo que hay Por fuera Sí es chocolate Son papitas Cubiertas por chocolate Es una delicia Y recomiendan De ponerlo En el refri Porque el chocolate Se va a derritir O sea que son Tipo Galletas Tipo Papitas Sí se siente Se siente Son bolitas De hecho Yo pensaba Que eran como Bolitas Pero no Son planas Son galletitas Son galletitas Sí Son como las papitas Pero sí Vamos a ponerse En el refrigerador Para que el chocolate Este bien durito Ya se acabó Ya no hay Sí no Ya no hay Como siempre Esta caja No nos decepciona Bueno como siempre Es la segunda caja Que tenemos Bueno Espero que les haya gustado Este video Y ya saben En ChacoTrip Tenemos mucha Información Sobre Japón Yo sé que Ahora mismo No se puede viajar A Japón Pero Para planear un viaje Para el futuro Y para agarrar ideas Y pues para ir Planeando un itinerario Sí Cualquier duda Que tengan Nos pueden contactar Por las redes sociales O simplemente Si quieren soñar Con viajar a Japón Sí también No cuesta nada Soñar no cuesta nada Y luego Del sueño Se puede hacer realidad Exacto Sí Así que en ChacoTrip Los esperamos Si aún no estás suscrito No olvides Suscribirte Y Activar la campanita De notificación Para que No te pierdas Nuestros videos Ahora estamos sacando Un video Cada jueves Así que Los esperamos En YouTube En el YouTube De ChacoTrip También síguenos En las redes sociales Sí Por acá las voy a dejar Casi todas Las redes Todas 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 Nos vemos En la próxima Bye 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 Sayonara Sayonara Bye 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 ¡Gracias!